Grandes estrellas del ballet en el escenario más pequeño del mundo. Así comienza el día para Iván Vasiliev y María Vinogradova, en el ático de su casa a las afueras de Moscú y no como antes en un estudio de ballet. Así también es como ambos bailarines se han mantenido en forma los últimos dos meses, ejercitando movimientos clásicos en apenas seis metros cuadrados. Este es el espectáculo de ballet más inusual que he visto, pero épocas inusuales exigen soluciones inusuales. Antes de la pandemia de coronavirus, Iván era el bailarín principal del renombrado Teatro Mihailovsky en San Petersburgo. Y su esposa María cautivaba al público como solista principal del ballet Bolshoi de Moscú. Pero desde mediados de marzo ya no pueden actuar, al menos no de la manera habitual. A los artistas pueden quitarnos el teatro, pero nunca la creatividad. Practicamos todos los días para intentar mantenernos en forma, pero claro que eso no resulta del todo posible, sin escenarios, sin verdaderas salas de ensayo y sin el esfuerzo físico que solíamos realizar, como cuando entrenábamos más de seis horas al día. La vida cultural en Rusia se ha visto interrumpida desde hace más de dos meses. Un teatro Bolshoi vacío es la mejor prueba de ese letargo. Y el final aún no se vislumbra. No puedes ponerle una mascarilla a un cantante de ópera, ni tampoco a quien toca un instrumento de viento. Y en una compañía de teatro con tantos participantes, no se pueden implementar medidas protectoras contra el coronavirus. Un teatro musical solo puede reabrir una vez que esas medidas de protección se hayan eliminado por completo. Pero nadie sabe cuándo sucederá eso. Rusia tiene el tercer mayor número de infecciones de COVID-19 después de Estados Unidos y Brasil. Además, en Rusia la cifra de contagios sigue aumentando drásticamente. También hay polémicas sobre cuántos rusos han muerto realmente por la enfermedad, debido a los diferentes métodos al realizar las estadísticas. Los críticos acusan a las autoridades de encubrir el verdadero número de muertos. En Rusia los médicos ya no dan abasto. Y muchos de ellos también se han contagiado con el virus. Si bien algunas de las restricciones se han flexibilizado un poco, la COVID-19 todavía tiene al país en sus manos. Mientras esto no cambie, Iván Vasiliev y María Vinogradova seguirán ensayando sus piezas de ballet confinados en su casa en las afueras de Moscú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!